Música Busquen su nombre Ya, muy bien, a colocarle la moción Coloque su emoción, como llegaron hoy día Y ahora, chiquillos, vamos a empezar nuestra clase hoy día Porque vamos a recordar a alguien Teníamos dificultades en el clima de aula Y eso nos dificultaba el rendimiento escolar de los niños Ya las clases no nos salían como tan estructuradas Dijimos, no podemos mejorar el aprendizaje Si el clima de aula no nos permite hacer clases, escucharse unos a otros Desde esa problemática de convivencia escolar Como escuela empezamos a ver qué es lo que necesitaban nuestros estudiantes Entonces nos sentamos a pensar, bueno, qué es lo que está pasando acá Ya, y justamente con capacitaciones de neurociencia Con otro tipo de capacitaciones Nos fuimos dando cuenta que ya no era un problema de la entrega de conocimiento Sino que era justamente la disposición de ese niño que llega Aquí llegan niños a veces con sueños, con pataletas O que no han pasado bien la noche Entonces eso les produce al niño, digamos, situaciones de angustia ¿Cómo vamos a empezar a hacer las clases si los niños no están bien? Una de las dificultades que hemos encontrado Es el problema psicoemocional que tenemos en nuestros alumnos Y que desde ahí se genera justamente este proyecto de gestión de emociones Bueno, la idea es que comiencen desde el principio con un saludo O sea, empezamos a reunir y ver de qué manera podíamos buscar prácticas Que pudieran ser justamente articuladas desde prekínder hasta octavo básico Y que ellos mismos buscaran qué tipo de saludos querían ellos Entonces nos dimos todo un trabajo de hacer esta rutina De llegar, saludarse, digamos, en forma afectiva De saber que aquí hay alguien que lo está recibiendo, que lo está acogiendo Y después de eso que ellos tuvieran tiempo de expresarse Este, tristeza, labia, miedo, alegría, calma ¿Cuál? Mira, ¿qué te pasó a ti? Mi papá casi chocó con un auto Ya, ¿y cómo llegaste entonces? Enojado Enojado, ¿qué va a hacer usted? El paraguas del amor ¿Cuándo usamos ese paraguas del amor? Cuando alguien está triste Con este abrazo de Renato, ¿cómo estás ahora? Feliz Ya, ¿ves? Yo encuentro que a los niños les cuesta mucho, incluso a uno como adulto, Identificar en qué emoción está Entonces un niño a veces se frustra con facilidad Y uno no sabe por qué Él ahora identificar su emoción es más fácil conversar con él Antes no, era solamente la frustración, el enojo, pero no lograba expresarla Y hasta el minuto nos está dando resultados porque no es una receta de un día para otro Pero nos ha servido en el tiempo para ir dándonos cuenta que nuestras clases ya están siendo más mejoradas en cuanto al clima de agua Con emoción, de la rabia, monstruo rojo ¿Quién puso el monstruo rojo? Agustín, ¿sucedió algo que querés compartir con nosotros? Yo estoy enojado por un perro porque agarró la pierna a mi perra Cálmate Agustín porque ya no está ahí en tu casa, ya pasó la pelea ¿Y cómo se podría calmar? ¿Qué tendría que hacer a ver? ¿Cuál se responde a la calma? ¿Y a través de la respiración? Muy bien Hay varios niños que están alegres Otros están calmados Nosotros trabajamos con las emociones Como un niño tiene una tristeza o rabia Todos los niños intentan dar una solución Para que no lo haga más Y para que esté muy tranquilo y feliz Hay que saber la historia del curso No es llegar y pasar el tema de las emociones Yo tengo que saber la historia de mi alumno Una entrevista con el apoderado Hay que tener un real compromiso Todo aprendizaje es parte de la emoción Yo creo que eso ha sido también para nosotros fundamental O sea, los trabajos ahora, el futuro, la vida misma Te piden competencias transversales Saber trabajar con los demás Y eso, para eso tú tienes que manejar tu emoción Te piden competencias transversales Te piden competencias transversales No es llegar la historia de mi alumno Te piden competencias transversales